Los expertos afirman que la leche de soja puede producir cáncer Siempre hemos considerado la leche como un alimento esencial para el crecimiento de los niños. . Desde que éramos pequeños nos han inculcado que el calcio es indispensable para el buen desarrollo de los huesos y que debíamos tomar leche en cada desayuno. . Actualmente, podemos encontrar en el mercado numerosas variantes de la leche para las personas a las que no les gusta la leche de vaca natural, incluso leche sin lactosa para las personas que son alérgicos a este azúcar muy abundante en la leche. . También se vende leche de cabra, así como bebida hecha a partir de productos vegetales, tales como las almendras, la soja, etc. . La leche de soja, o más comúnmente conocida como bebida de soja se comercializa hoy en día en todos los supermercados. Es muy conocida y es la que toma la mayoría de alérgicos a la lactosa. . Sin embargo, los expertos advierten que puede traer graves consecuencias para la salud. . Cuando compramos cualquier tipo de alimento procesado, debemos tener en cuenta de qué está compuesto, fijarnos muy bien en los ingredientes para saber exactamente qué estamos ingiriendo. . Según Levin Tradicionari, la leche de soja contiene los siguientes ingredientes. . Leche de soja, agua filtrada con granos de soja. . Carbonato de calcio. . Vitamina de palmitato. Vitamina B12. . . Vitamina D2. Azúcar de caña. . Sal marina. Carragenina. . Riboflavina. . Riboflavina, B2. . . Si de por sí la leche de soja es tan sana como dicen, es un tanto cuestionable que deban añadirle tantos nutrientes y vitaminas. . Aquí van una serie de razones por las que deberías dejar de tomar leche de soja. . El 99% de los granos de soja son modificados genéticamente. . Tienen índices muy altos de contaminación por plaguicidas. . La hemagglutinina, A, es un tipo de sustancia que se encuentra de forma natural en la soja. . Esta puede hacer que las células rojas de la sangre se aglutinen y creen un coágulo sanguíneo. . . Esto aumenta el riesgo de los aneurismas. . La soja contiene estrógenos vegetales, llamados fitoestrógenos. . Se ha demostrado que estos interfieren con la función endocrina y pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama o infertilidad. . Los productos de soja son ricos en aluminio, lo que puede afectar negativamente a los riñones y al sistema nervioso. . . También puede haber correlaciones entre el consumo de soja y la enfermedad del Alzheimer. . La soja contiene una alta cantidad de toxinas naturales, incluidos los antinutrientes. . . El consumo de tan solo dos vasos de leche de soja al día puede afectar significativamente al ciclo menstrual de una mujer. . . Las proteínas de soja son frágiles y la exposición a altas temperaturas que se requiere para crear la proteína de soja y la proteína vegetal texturizada, pueden causar que estas proteínas se vuelvan cancerígenas o peligrosa para el consumo. . . El consumo regular de soja se ha relacionado con un aumento de las necesidades de vitamina B12 y vitamina D para el cuerpo. . En la soja podemos encontrar isoflavonas tóxicas. . Estas pueden potenciar el desarrollo de cáncer de mama en mujeres que ya tienen la enfermedad. . . Además podemos encontrar altos niveles de ácido fítico, que pueden dificultar la absorción de calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc en el organismo. . De acuerdo con un estudio financiado por la Asociación Americana de Diabetes, hay una correlación entre la carragenina, la intolerancia a la glucosa y la intolerancia a la insulina. . . Los sujetos del estudio fueron ratones pero este podría convertirse en un problema para los seres humanos también. . Piénsatelo dos veces a la hora de volver a comprar un cartón de leche de soja. . . No es oro todo lo que reluce. .